La leyenda de Brasil, Roberto Carlos, felicitó a la selección de Costa Rica y llenó de elogios al portero Keylor Navas tras clasificar al Mundial de Qatar. Los ticos lograron la hazaña tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental con un gol de Joel Campbell. Cabe recordar que el exdefensor del Real Madrid tiene mucho cariño por el guardameta costarricense, ya ha declarado que lo prefiere a él antes que a Donnarumma y volvió a elogiarlo cuando le consultaron por el pasaje de los ticos al Mundial. En ese sentido, la leyenda brasileña en conferencia de prensa declaró sobre la clasificación de la sele y elogió al portero tico. Quiero felicitar a Costa Rica, he visto a Keylor Navas, como siempre Keylor Navas, haciendo grandísimos partidos. El brasileño siempre ha demostrado su cariño y admiración por el portero, y ahora que logró acceder a su tercer Mundial con la selección tica, no dejó escapar el momento para elogiar al guardameta. Costa Rica se ha ganado la admiración y el respeto de todos, luego de su hazaña en el octagonal de CONCACAF, en donde le hizo frente a las selecciones más fuertes y superó un déficit de 5 puntos que tenía ante los panameños. Luis Fernando Suárez fue muy criticado por las convocatorias y el flojo inicio de la sele en el octagonal, pero se hicieron los ajustes pertinentes y esta selección volvió a demostrar que es una de las más fuertes de la región. Y ahora viene el reto más complicado para la sele, que es enfrentar a las potencias de Alemania y España y a un Japón muy fuerte en el Grupo de la Muerte. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like a este video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!